Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capítulo de Shadow of the Tomb Raider Venga gente, vamos a continuar. Bueno, estamos en la tumba, justo en otra tumba, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior Y pues me quedaba una zona ahí que... hemos dejado una zona ahí que... no sé cómo llegar hasta ahí No creo que pueda acceder desde aquí, supongo que tendré que avanzar por la parte alta, no lo sé, no lo sé la verdad No veo acceso desde aquí, igual es más adelante o tengo que acceder desde otra parte más alta Porque desde aquí no me deja, lo ves, es imposible, da igual lo que intenta hacer, que no... no veo nada en los muros ni nada Así que vamos a seguir de momento subiendo, vamos a seguir avanzando, aquí va a haber enemigos ya Vamos a poner la escopeta, y aquí es por narices, ¿no? El combate es inevitable ¿La salida? No hombre, la salida no, no quiero salir No, pero yo no quiero salir, joder ¿Se puede bajar? A ver ¿Dónde vas, colega? Anda, mira No, por aquí no me interesa ir Vale, la cagué, la cagué Por ahí no me interesa ir Por ahí no me interesa ir, casi prefiero aparecer un poco más atrás, metí la paz ¿Y cómo salgo? ¿Cómo voy hasta el fondo entonces? O sea, yo llego aquí ¿Lo ves? Vale, he llegado hasta aquí Me he dejado algo atrás que no sepa, tío A ver, ahora que estamos aquí vamos a pensar un poco Yo de aquí a allá obviamente no voy a llegar, está muy lejos Aquí solo puedo enganchar aquí por cojones ¿Vale? Así que, bajo Vale, no veo más acceso Por aquí llega uno hasta aquí Pero nada, eso es la salida Entonces me he dejado algo para ir para allá, ¿no? No, aquí no puedo hacer nada Mira, vuelvo atrás a aparecer la criatura Vale Y aquí no me queda más remedio que saltar No me deja hacer nada más No puedo avanzar nada más Y baja aquí Por cojones Tengo que seguir hasta aquí Vale Entonces tiene que haber algún acceso por esta parte, ¿no? Ah, vale Mira, puedo saltar ese muro No me había dado cuenta Vamos a seguir Entonces por aquí, venga Vale, esto no me había quedado yo con la movida de esto Vale Vale, tengo que seguir por aquí No, con la escopeta Vale Esto es para subir Esto es para volver Vale, vale, vale Bien Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Flechas Polvo, lo importante Por cierto, cuando voy a no ver A ver si hay alguna mejora que pueda meterle Alguna arma Porque conseguí Ah, no, todavía no he comprado las armas nuevas que había en la tienda Necesito mucho oro, ¿eh? Para comprar las armas nuevas O conseguir objetos que pueda vender Debo llegar a esa plataforma Vale, vamos de camino al... Vale, vamos de camino a los tesoros ¿Hay otro más cerca? Joder, no me deja No me deja No me deja seleccionar Vale, ahora Vale, el otro está aquí debajo Vale, vale, vale Vale, yo... La madre que lo parece Tengo que saltar sobre la marcha Es una cosa rápida Es rápido ¿Dónde estoy? Vale Vale, mira Vamos a coger esto Porque no lo cogí antes Necesito provocar una explosión Ah, mira ¿Por qué no lo cogí antes? No lo entiendo Vale Vale, vale Darse prisa Eh, joder Es que va rapidísimo, tío Vale Vuelve a salir el... Vale Ya la provocamos ya Déjate de provocar más explosiones Vale ¿Y ahora para dónde? Tengo dos caminos aquí Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale, a ver Aquí un documento Por aquí cerca Necesito provocar una explosión Vale ¿Y para dónde voy? Por aquí no puedo Obviamente Necesito provocar una explosión Vale Ahí sí bajo O sea, por aquí Creo que esa plataforma Me llevaría Pero voy a bajar Voy a bajar por aquí primero Necesito provocar una explosión Vale, a ver O aquí cositas para coger O aquí va a haber enemigo, ¿verdad? Necesito provocar una explosión Déjate de dar coñazo con los rollos Vamos a coger este documento 100% de otra historia Bien El árbol de la vida maya También conocido como yasche Planta sus raíces en el inframundo Y luego pasa al nuestro Mientras sus ramas se extienden Hacia el paraíso Acechando en algún lugar Del árbol del mundo Se encuentra Itzamye Un pájaro que Según dicen Conoce todos los secretos De los tres planos De la existencia Por los que crece el árbol Necesito provocar una explosión Vamos a ver Vamos a cargarme eso Necesito provocar una explosión Y ya, ya Vamos a ver la escopeta Esto tengo que activarlo Ah, vale Tengo que activarlo Para después coger el ascensor Vale, perfecto Bien Todavía hay que bajar ¿Y esto dónde va? Necesito provocar una explosión Vale Ahí hay otro Oh, madre mía Tenemos otra Aquí queda, ¿eh? Aquí queda tela Bien Hay que alejarse de aquí ahora Ahí viene mano ¡Hostia puta! Venga, va a estar Vale Muerte, joder Recarga, recarga Bien Bien, bien, bien Vamos a fabricar flechas Que me falten Vale, bien Cojo flechas Ah, podía haberlas cogido Se ve su tolete Vale No me dio munición ¿Qué ponen aquí? Ah, vale Munición no dan Esos cabrones ¿Dónde están? Vale Se oye Pero no No están por aquí ¿Este cadáver? Ah, mira Hay un cadáver aquí Hay un soldado ¿Dónde están? Los cabrones Los cabrones, tío Los oigo Pero no Me tiene Mosqueadillo Vale Vale, perfecto Creo que voy bien Creo que voy bien por aquí Creo que este era el sitio Que es el que tenía que acceder ¿Ves? Vale Sea lo que sea Está ahí arriba El tesoro Con cuidadito Y buena letra Esto va a caer ¿Verdad? Pero lo sabía No debería caer nada Porque tengo que volver por aquí ¿Sabes lo que te digo? Porque la salida Es por Por este mismo camino Vale Hay que saltar Y subir por ese Mira, mira Lo que hay aquí arriba Los oigo Pero no los puedo ver Aquí arriba Hay un enemigo ¿Lo ven? ¿O son cosas mías? Ahí hay Ah, es un árbol Vale, es una planta Venga, sube Madre mía No hay nada por aquí No puedo fabricar nada Vale Vamos a pillar este monumento 100% Otro 100% Desde sus raíces En el inframundo Y dando cobijo A murciélagos Crece firme Y seguro El tronco Guarda el reino De los hombres Y las ramas Se abren Con sus blancas hojas En el cielo Nocturno Vale, ok A ver Es un bicho, ¿no? Un insecto Sí que está aquí También no se puede mover Ah, no, se mueve Se mueve Vale Mejor es que tengo que saltar allá Pero no hay nada Para impulsar Debo llegar a esa plataforma ¿Y esto dónde me lleva? Hay una cuerda aquí Pero vamos a coger esto Primero Vamos a coger esto Primero Otro al 100% Estamos llenando ya Casi todo al 100% Ah, ya me he encontrado Varias de estas Vale Vale Esta soga Esta soga Puedo Debo llegar a esa plataforma Vale Supongo que esto Tengo que romperlo, ¿no? Necesito provocar Una explosión ¿Por qué? Ahora mismo no me hace falta Una explosión, ¿no? No, ahora mismo no se No necesito provocar Una explosión ¿Por qué? Ahora mismo no, coño Vale Uf Metemos una emboscada Aquí de cojones Ahí arriba me van a salir tíos Tengo poca munición De este arma allí Iré con el arco Creo que el arco Me va a ser más útil Ahora mismo Necesito provocar Una explosión Imposible No puedo llevar más cosas Estamos a tope Toda, ¿no? ¡Mierda! Vale, vale Iros a tomar por culo Cabrones Vale, bien Bien, ha salido bien Vale, y la explosión esta ¿De qué me vale? O sea ¿La provoco ya o...? Vamos a provocarlo un momento A ver qué pasa ¿Esta baja? Vale Pero creo que me interesa más Estar en el otro lado, ¿no? Vale Vale, desde aquí la provocamos, ¿no? Debo llegar a esa plataforma ¿A qué plataforma? Ahí no cogí lo que me daba el cadáver aquel, tío Para el import No puedo moverlo Vale, imagíname No tengo que subir ahí arriba No tengo suficiente espacio para eso ¡Mierda! Seguro, rápido ¿Dónde están los enemigos? Vale, bien Todo bien No puedo llevar más cosas Ahí más Munición Munición, perfecto 14 balas No puedo llevar más cosas Vale Tampoco es que tenga mucha munición Que digan Debo llegar a esa plataforma Debo llegar a esa plataforma Vale Eso tengo que cortarlo, ¿no? A ver Vamos a subir un momento aquí arriba Debo llegar a esa plataforma Vale Vale Estuve rápido No debería pasarme nada O sí Me hace daño Me hace daño Me hace daño Debería haberlo incendiado Vale Me hizo daño Debería de cortar esto, ¿no? Liberar esta plataforma Vale De momento todo bien No tengo suficiente espacio para eso Vale Vale Así cojo Así cojo Todo el material Que voy pillando Por camino Vamos a pillar Este objeto 100% Dios Lo tengo todo ya por aquí Parece ser una escultura primitiva De un humano Vale Ya me he encontrado Unas cuantas, ¿eh? No sé qué representan Pero Vale Hay que activar este Pero no sé para qué sirve No sé para qué me va a valer Activar este, ¿sabes? Vale Vale ¿Y ahora qué? Supongo Supongo Que si le doy Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Si le damos Venga Vale 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 Mierda 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 Déjame hacer algo No La madre que lo parió El tío, ¿eh? Dios ¿Qué pasa? ¿Cómo se acerquen a ti? Venga A tomar por culo Todo Tengo que trepar Vale, vale, vale Vale, vienen más Que vengan primero Vienen a saco, tío Tengo que trepar Ya, solo me queda un cartucho, ¿eh? Vale Vale Tengo poca munición, ¿eh? Hostia puta Venga, apastar No, no, no No puedo coger nada Tengo que trepar Vale Vale, tengo que seguir por aquí Por lo que se ve Tengo que trepar Vale Vale, Dios mío Cómo está todo esto Vale Seguimos con cuidadito aquí, ¿eh? Vamos a ver si Solo tengo un cartucho aquí Ah, pero tengo la pistola No me acordaba Llevo la pipa Llevo la pipa Llevo la pipa Llevo la pipa Vale La pipa Va bien de munición Vale Vale, perfecto Vale, llevo la pipa Vamos a ir con la pipa Vale Munición, tío ¿Qué munición conseguiste? La del fusil, ¿no? Bueno, mucha, tío Tengo que trepar Sí, yo sé que tienes que trepar Hasta ahí Todo queda claro Por ahí, ¿no? Tengo que ir Tengo que trepar Por aquí Hay aceite Vale Por aquí no puedo Por aquí no puedo continuar Por lo menos Que yo sepa Eso es de donde vinimos Entonces hay que seguir por aquí Madre que te parió No No tengo suficiente espacio para eso ¿Dónde está el tío? Vale, fuera Están hechos polvos, tío Todo lleno No puedo llevar más cosas Tengo que trepar Vale, están hechos polvos, tío Vale Tengo que tener Tengo que tener en cuenta Que tengo que usar la pipa La pistola La pistola Vamos a poner la pistola Pues ya no tengo cartucho Este es el final, ¿no? Vale El final de la tumba Bendición de Kinnit Ahau La salud se regenerará instantáneamente Una vez cuando estás a punto de morir en combate Actualiza entre encuentros Solo es cada encuentro Hombre, no está mal Y ahora hay que marcharse de aquí, ¿no? Pero me faltan Me faltan Ah, no Ya lo cogí todo No, lo cogí todo Lo cogí todo Vale, limpiado La tumbo por completo La cripta Pues hay que salir por aquí, ¿no? Vale, aquí tengo un Ah, vale Por aquí No, perdón El arco Vale Muy bien Supongo que algún enemigo habrá por el camino O ya Yo creo que ya al pasarla Ya está, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo se baja? Ah, vale Ya sé cómo se baja Uf, Dios Esto tiene que doler, tío Vale, mira lo que no veía yo desde allá Uuuh Dinerito Dinerito, sí señor Aquí vemos la salida, gente Y ahora sí Ahora sí pillamos la salida Vamos a ver si salimos en este capítulo Sigan oyéndose los ruidos De las criaturas estas Pero, gente Aunque tenga que alargar el capítulo Vamos a salir de la tumba, ¿vale? Para ya dejarlo fuera Y en otro sitio ya preparado Para seguir explorando, ¿vale? Que yo creo que me dé tiempo Todavía falta para los 30 minutos O 7 minutos Yo creo que sí Que lo consigamos, ¿vale? Está un poquillo Parece que es un poquillo complicada la salida Pero a lo mejor hay suerte Venga Venga, salta Hop Vale, hay que saltar Hop Hay que subir por aquí, ¿no? Hop Vale, sí señor Madre mía Lara, eres la osa Esta mujer es increíble La hostia, tío Dios, qué cosa más chunga, tío Necesito munición Necesito comprar munición Una de las cosas que hay que hacer Es rellenar todo el arsenal, tío Estoy fatal Tiene munición Hay que invertir el dinero Lo que tenemos No sé Pero no puedo meterme en otra tumba Que hay más tumbas que hacer No puedo meterme en una tumba De esta manera Es que la munición es compartida Da igual que cambie de arma Me tengo la pistola Y flecha Espero joder Vamos a intentar comprar cartuchos Y eso Que sale por aquí No, vamos bien Ah, vale Es otro acceso Perfecto Vale, esto es una nueva Por lo menos un trozo Para hacer Ah, mira dónde estamos Sí Vale, y se salió por aquí No Vale, ok Creo que podemos subir por aquí Sin problema O podría haber cogido la hoguera Y haber metido Vamos a coger la hoguera No hay una hoguera aquí Y hacemos viajes rápido Hasta la tienda Vamos a hacer viajes rápido Hasta la tienda ¿No? ¿La tienda dónde está? Ah, aquí Vamos a ir a lo más cerca De la tienda ¿Sabes? Para comprar Vamos a reabastecernos No puedo seguir así a lo loco Y vamos a aprovechar el tiempo Que nos queda todavía De capítulo Para dejarlo todo preparado Para el siguiente ¿Vale? Vamos de compras Al centro comercial Al centro comercial De esta zona Centrarse en munición La tienda ¿Has encontrado algo? La amiga de Abby Ha mencionado una cripta En la biblioteca Nos veremos allí La tienda Vamos a la tienda Aquí Venga Claro que sí Vamos a comerciar Me parece bien Necesito de todo también A ver Primero vamos a vender Vendemos 30 Esto lo dejamos pendiente Porque me está costando Conseguir pluma Aunque puedo vender 13 Esta puedo vender 15 ¿No? Para ambos Esta puedo vender 15 Esta lo dejamos así Pendiente Esta puedo vender 15 Esto es pólvora Esta puedo vender 10 Porque es para mejoras Principalmente No quiero vender Mucho Ahora vamos a ver ¿Qué puedo comprar? Munición importante Seguro estará satisfecha A tope Esto estamos a tope No puede llevar Más fecha Señor Vale Esto va muy bien Vale Perfecto Y de esto Vamos a comprar Esto puede llevar 30 180 Necesito dinero Es que necesitaba Que tengo armas Aquí que no me las voy a llevar Pero estamos a tope De munición Ahora gente Ahora estamos al máximo Ahora vamos Bien de munición Ahora sí Vale Necesito dinero Para comprar Estas cositas Vale Pero bueno Ya lo iremos haciendo Ahora vamos a la hoguera Que está aquí Y a mejorar A ver Que puedo mejorar De las armas Porque tengo pólvora Y eso Mejoras completadas Mejoras disponibles Vamos a darle caña A esto Palas reforzadas Más daño Aumentamos más daño También Están ahí Cadence Disparo Esta Ya necesito piel Velocidad tensado Esta necesito piel Del jaguar Es especial Necesito este ¿Qué? Este es el arco Que estaba llevando Ya ¿No? Esta me faltan Mejoras Pero no tengo Ya puedo mejorar Algo Uh Puedo mejorar Algo Sí señor Velocidad tensada No puedo Nada más Está la cosa Complicada Aquí Estoy gastando Vale Vamos a ir Al arco Primero ¿No? Vale La pistola Va bien Mejoras Completadas Vale De pistola Estamos bien Esto está Está todo bien Escopetas Vale Y esto Nada Vale Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien En lo que se refiere A estas cosas Vale No puedo fabricar Nada ¿No? Vale A ver Vale Vamos bien Con el arrobo Y tal Vale Vale Perfecto Bien Hemos hecho Todas las mejoras Posibles Perfecto Gente Yo creo que Me falta Loizar la bandera Debería intentar Y aquí Tengo que intentar Ir aquí Al documento ¿Vale? Vamos a Ya aquí Estamos aquí Vamos a intentar Volver aquí Ahora que tengo munición Y tengo de todo ¿Puedo cambiar Dejarme y recargar? No Aquí no me deja Pero aquí delante Si vamos a hacer A ver si puedo A ver Voy bien por aquí A ver si me deja Recargar Y eso Vale Recargamos Recargamos Todo Perfecto Tengo toda La munición A tope Pero Está en esta torre Recogemos Material ¿Esto qué? Esto es para Bajar Ah mira Hay una bandera Ahí que puedo izar Vamos a izarla Ya me falta esa bandera Vamos a terminar Este desafío Me falta Esa bandera Como si me iba a quedar Atrás Me faltaba esta Nada más Venga Dale caña Y ya está El desafío Otro desafío Completado Otro punto De experiencia Si señor Pero tenemos que Necesitamos Más punto De experiencia Mira tú Me lo habías dejado A ti mismo Tío Vamos a subir No Ay que tontería Menos mal que esto No gasta Flecha Es subir Vamos a subir Tengo los Cóndor Ahí para cogerla Ha respawneado Todo Van a estar los enemigos Y todo otra vez Pero vale la pena Ir ahí Vale la pena Aunque tenga que volver A comprar algo De Algo de munición Vale Bueno Vamos a dejarlo Aquí mismo Gente Y en el siguiente Vamos a buscar El documento Y pasamos Todas estas cosillas Por aquí Vale Cogemos munición Cogemos Lo del cóndor Cogemos pieles Que nos hacen falta Para la mejora De las armas Intentaremos pillar El jaguar Otra vez Si nos deja De todas estas cosillas Vamos a intentar Equiparnos aquí Todo lo posible Hay mucho que hacer Pero En el siguiente Vale Así que venga Lo dejo por aquí Gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós